Por una cabeza me tecundí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo del amor temo a mi tierno, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme mil veces en la vida para que mi vida toda de mi corazón volva. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.